¡Suscríbete al canal! 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 el secretario de Bienestar, la secretaria de Seguridad. Los dos van a quedar aquí en este salón y les van a atender de todas sus preocupaciones, sus demandas, sus peticiones. Yo tengo que ir a Tlaxcala porque tengo que ir de pueblo en pueblo. Bueno, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Les dejo un abrazo fraterno. ¡Que viva Huachineco! ¡Que viva Puebla! ¡Viva México! 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 ¡Fuera Ardelio Vargas Posado! ¡Saquen a Ardelio Vargas Posado! ¡Fuera Ardelio Vargas Posado! ¡Fuera Gustavo Vargas! ¡Fuera Rogelio López Almoz! ¡Fuera Liliana Luna Aguirre! ¡Fuera toda la corrupción! ¡Fuera toda la corrupción! ¡Fuera todo el corrupto! ¡Señor Obrador, todos estamos con usted! Un saludo, presidente. Que Dios lo bendiga, presidente. No nos olvide, presidente. No nos olvide, por favor. ¡Gracias! ¿Qué tal amigos de Periódico Central? Yo soy Jessica Centeno y me encuentro en el municipio de Gochinango donde llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para rendir un informe sobre la entrega de apoyos por el huracán Grace a los damnificados en medio de la conferencia que estaba realizando donde se especificaba a detalle el apoyo para viviendas para productores y el apoyo también para carreteras irrumpieron aquí unos pobladores para exigir el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo para saludarlo Vimos, entraron un poco violentos en un momento y bueno, el presidente sí logró o quiso atenderlos manifestó unas palabras y posteriormente se retiró Ahorita se quedó la secretaria de Seguridad y otros Otros funcionarios para poder atender como lo mandató el presidente Andrés Manuel López Obrador El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ya salió del lugar El dogma que es mucha fecha No, 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 no,黑 worldly, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiso dar ninguna postura acerca de lo que acaba de suceder en el municipio de Gochinango con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!